Escuchamos ya a Benedicto XVI, escuchamos ya sus palabras. Distinguidas autoridades, queridos hermanos y hermanas, os doy las gracias por haber venido en tan gran número a esta última audiencia. Gracias de corazón, estoy realmente conmovido y veo a la Iglesia viva. Creo que también debemos expresar nuestro agradecimiento al Creador por este maravilloso sol que nos regala incluso en el invierno. Igual que el apóstol Pablo en el texto bíblico que acabamos de oír, también yo siento en mi corazón tener que, sobre todo, agradecer a Dios que guía y hace crecer la Iglesia, que difunde su palabra y que así alimenta la fe en su pueblo. En este momento mi alma se expande y abraza y abarca toda la Iglesia esparcida por el mundo y doy gracias a Dios por las noticias del Ministerio Petrino que he podido recibir la fe en el Señor Jesucristo y la caridad que circula realmente en el cuerpo de la Iglesia y la hace vivir en el amor y en la esperanza que se abre y nos orienta hacia la vida y hacia la patria del cielo. Siento que todos están en la oración y me alegro de cualquier encuentro, de cualquier viaje, cualquier visita pastoral todo se recoge en la oración para confiar en el Señor porque tenemos pleno conocimiento de su voluntad con su sapienza e inteligencia espiritual y porque podemos comportarnos de forma digna de él de su amor, llevando el fruto en cada obra buena. En este momento surge una gran confianza porque sé, sabemos todos nosotros que la palabra de verdad del Evangelio es la fuerza de la Iglesia, es su vida. El Evangelio purifica y renueva, lleva fruto allí donde la comunidad de los creyentes lo escucha y acoge la gracia de Dios en la verdad y en la caridad. Esta es mi confianza, esta es mi alegría. Cuando el 19 de abril de este... es hace casi ocho años acepté asumir el ministerio de Pedro tuve la firme certeza de que siempre me ha acompañado esta certeza de la vida de la Iglesia a partir de la palabra de Dios. En aquel momento, como ya he expresado varias veces las palabras que han resonado en mi corazón fueron, Señor, ¿por qué me pides esto? ¿Y qué me pides? Y tengo un gran peso a la espalda pero si tú me lo pides yo lo aceptaré con tu palabra seguro que tú me guiarás también con todas mis debilidades. Ocho años después puedo decir que el Señor me ha guiado ha estado cerca de mí he podido percibir cada día su presencia ha sido un tramo del camino de la Iglesia que ha tenido momentos de luz y de alegría pero también momentos no fáciles me he sentido como San Pedro con los apóstoles en el lago de Galilea en la barca el Señor nos ha dado tantos días de sol y de pesca ligera y la pesca ha sido abundante pero también ha habido momentos en los que las aguas estaban agitadas y el viento era contrario como en toda la historia de la Iglesia y el Señor parecía dormir pero siempre he sabido que en aquella barca está el Señor y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía no es nuestra sino que es suya y el Señor no deja que se hunda Él la conduce con certeza a través de los hombres que ha elegido y que ha querido esa ha sido una certeza que nada puede ofuscar y por eso hoy mi corazón está lleno de agradecimiento a Dios porque nunca ha hecho que le falte a la Iglesia ni a mí su consuelo su luz y su amor estamos en el año de la fe que pretende reforzar nuestra fe en Dios en un contexto que parece colocarlo cada vez más en segundo plano vuelvo a invitar a todos a renovar la firme confianza en el Señor y confiar como niños en los brazos de Dios y seguros de que esos brazos siempre nos van a sostener eso es lo que nos permite cambiar cada día también bajo el esfuerzo y cada cual debe sentirse bendecido por aquel Dios que ha dado tanto a través de su Hijo por nosotros y que hemos sido su amor sin límites me gustaría que cada cual sintiese la alegría de ser cristiano y por eso en la oración primera del día se dice te adoro Dios mío y te amo con todo el corazón te doy las gracias por haberme creado y hecho cristiano si estamos contentos por el don de la fe ese es el bien más precioso que nadie puede quitarnos damos las gracias al Señor por ello cada día con la oración y con una vida cristiana coherente Dios nos ama y espera que también nosotros le amemos pero no solamente quiero dar las gracias a Dios en este momento un Papa no está solo en la guía de la barca de Dios aunque es su primera responsabilidad yo nunca me he sentido solo bajo el peso del ministerio de San Pedro el Señor ha puesto a mi lado a muchas personas que con generosidad y amor a Dios y a la iglesia me han ayudado y han estado cerca de mí sobre todo queridos hermanos cardenales os doy las gracias por vuestra sabiduría por vuestros consejos por vuestra amistad que para mí han sido preciosas mis colaboradores mi secretario de Estado que me ha acompañado con fidelidad también la Secretaría de Estado la Curia Romana y todos aquellos que en los distintos sectores prestan servicios a la Santa Sede son tantos rostros que no surgen que quedan en la sombra precisamente en el silencio en la decisión cotidiana con espíritu de fe y humildad para mí han sido un sostén seguro y fiable un pensamiento especial a la iglesia de Roma mi diócesis no puedo olvidar a los hermanos del episcopado y el presbiteriato las personas consagradas y a todo el pueblo de Dios en las visitas pastorales en los encuentros en las audiencias en los viajes siempre he percibido una gran atención y el profundo afecto pero también yo he querido a todos a cada uno sin distinciones con esa caridad pastoral que el corazón de cualquier pastor tiene sobre todo el obispo de Roma el sucesor de Pedro cada día os he llevado a cada uno de vosotros en mi oración con el corazón de padre me gustaría que mi saludo y mi agradecimiento que mi agradecimiento fuese para todos el corazón de un papa se amplía para acoger a todo el mundo y también quiero expresar mi agradecimiento al cuerpo diplomático acreditado en la santa sede que siempre muestra la gran familia de las naciones pienso en todos aquellos que trabajan para una buena comunicación y a los que les doy las gracias por su importante servicio también me gustaría dar las gracias a las numerosas personas en todo el mundo que en las últimas semanas me han enviado signos conmovedores de atención de amistad y de oración sí el papa nunca está solo ahora lo experimento una voz una vez más de forma enorme en mi corazón el papa pertenece a todos y muchísimas personas se sienten muy cerca de él es cierto que los jefes de estado los grandes del mundo los jefes religiosos los representantes del mundo de la cultura etcétera también recibo muchas cartas pero también recibo muchas cartas de personas sencillas que simplemente me escriben desde su corazón y me hacen sentir su afecto que surge de estar juntos con Cristo en la iglesia estas personas me escriben no me escriben como se escribe a un principio o a un grande que no se conoce me escriben como hermanos y como hermanas como hijos o como hijas con un sentido muy afectuoso familiar que se puede tocar con la mano se ve lo que es la iglesia no es una organización o asociación con filas religiosos o humanitarios sino un cuerpo vivo una comunidad de hermanos y hermanos en el cuerpo de Cristo que nos une a todos experimentar la iglesia de esta forma es casi poder tocar con las manos la fuerza de la sentidad y su amor y es motivo de alegría en un tiempo en el que tantos hablan de su declive pero así hoy vemos como la iglesia está viva en estos últimos meses me he dado cuenta de que mis fuerzas habían disminuido y le he pedido a Dios con insistencia en mi oración que me iluminara con su luz para hacerme tomar la decisión más justa y no en beneficio mío sino en beneficio de la iglesia he dado este paso en la plena consciencia de su gravedad y también novedad pero con una profunda serenidad de ánimo amar la iglesia significa también tener el coraje de hacer de tomar decisiones difíciles con sufrimiento teniendo siempre delante teniendo siempre delante teniendo siempre delante el bien de la iglesia y no el propio permitidme que vuelva una vez más al 19 de abril de 2005 la gravedad de la decisión también ha consistido en el hecho de que desde aquel momento estuve empeñado siempre y para siempre por actuar a favor del señor siempre que se asume el ministerio de San Pedro ya no se tiene ninguna privacidad pero en ese momento perteneces a todos a la iglesia y su vida a su vida se le quita totalmente la dimensión privada he podido experimentar y lo experimento precisamente ahora que uno recibe la vida justo cuando la entrega y muchas personas que aman al señor también aman al sucesor de San Pedro y están cerca de él el papa realmente tiene hermanos y hermanas hijos e hijas en todo el mundo y se siente seguro en los brazos de vuestra comunión porque ya no pertenece se pertenece a sí mismo sino que pertenece a todos y todos le pertenecen él es un siempre y por siempre ya no existe una vuelta atrás hacia lo privado mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca este hecho no vuelvo a la vida privada a la vida de viajos encuentros recepciones conferencias etcétera no abandono la cruz sino que en este nuevo modo vuelvo a tomar el crucifijo del señor ya no tengo la potestad del oficio en la iglesia pero en el servicio de la oración queda por así decirlo en el sentido de San Pedro San Benedicto será siempre un gran ejemplo para mí y ha sido la vía para una vida activa que activa o pasiva pertenece totalmente a la obra de Dios doy las gracias a todos y a cada uno por el respeto y la comprensión con la que habéis acogido esta decisión tan importante yo seguiré acompañando el camino de la iglesia con la oración y la reflexión con la decisión de estar junto al señor con lo que he tratado de vivir hasta ahora cada día y que quiero seguir viviendo siempre os pido que me recordéis delante de Dios y sobre todo os pido que oréis por los cardenales que oréis por los cardenales que deben recumplir una tarea tan relevante y por el nuevo sucesor del apóstol Pedro que el señor le acompañe con la luz y la fuerza de su espíritu y pido la intercesión de la Virgen María Madre de Dios y de la iglesia para que acompañe a cada uno de nosotros y a toda la comunidad eclesiástica y en ella confiamos con profunda fe queridos amigos Dios guía a su iglesia y sobre todo en los momentos difíciles no perdamos nunca esta visión de fe que es la única verdadera versión del camino de la iglesia y del mundo en nuestro corazón en el corazón de cada uno de vosotros que siempre al ver que la alegre certeza de que Dios está a nuestro lado no nos abandona está cerca de nosotros y gracias por su amor olación y gracias a los fieles a benedicto 16 también la bendición de benedicto 16 a todos los peregrinos ahí congregados en este significativo 27 de febrero, la víspera de su adiós al pontificado. Un pontificado que ha durado siete años, diez meses y diez días.